Fantasear un poco, ¿viste? En este momento tan duro, tan agobiante que estamos pasando. Hay que, ¿viste? Liberar un poquito los pensamientos y llevarlos para arriba. Bueno, tengo un voto, tengo que ir todo parejo. Uno tenés. Estás vos, Trujillo, en team. César Villanueva que entró, ojo, ¿eh? César Villanueva y Ruizca. Ah, y Sophie Fidalgo también con un voto. Estamos todos... Así que ahí están todos peleando por el podio. Yo no sé con quién fantaseará Claudio Cardoso. Y vamos a preguntarle. No sé, a él, que no me venga con la mujer, con él, ya lo sabemos. Ya lo sabemos. Fantasía. A vos y a la gente del móvil te pregunto, Claudito, si te dieran esa posibilidad de elegir a alguien para pasar la cuarentena. Bueno, ahí estamos nosotros. Qué lindo. Gracias por hacerme viajar. Me está haciendo la billetera, ya mucho no me queda para... Escúchame, yo te quiero decir que explotó Twitter. Estuve mirando y hay fotos, ¿eh? ¿Hay fotos y todo? Ah, excelente. Hay muchas personas que conocemos nosotros, ¿eh? Así que atento. ¿Con quién pasarías la cuarentena? Fantasía, tenés esa posibilidad, te la damos nosotros. Esa persona que te gustaría tener... Con mi marido, con mi mujer. ¿Cuánto vamos? ¿80 ahí? 80, ya perdí la cuenta. 80 y pico de días ahí al lado tuyo, que te haga un mate, que te cocine algo rico, que lo tengas ahí al otro lado. Que te vayas a comprar algo. Al otro lado de la mesa, de la cama, de lo que sea. Fantasía y decimos, ¿con quién pasarías esta cuarentena? ¿Con quién te encuarentanía? Para mí es a cuarentenar días. A cuarentenar días. Qué sé yo, qué difícil. Tengo una amiga que ya me mandó también, es otro más para Ricky Martin. Y bueno, ¿qué va a ser? Está ahí, ahí, cabeza a cabeza con vos, ¿eh? Estoy pali pali con París. ¿Qué estás ahí? Y bueno, si ponés una foto de una de la otra, somos bastante parecidos. Acá, mirá, porque ahí nos vamos a estar revirtiendo en un ratito nada más, porque yo ya estuve viendo, hasta con fotos vienen, ¿eh? Viene con fotos, con perfil, con todo, ¿eh? Me encanta. El hashtag es Bien de Sábado. Y además la mini enciclopedia. La mini enciclopedia, claro, porque los chicos ya nos estuvieron mandando videitos durante toda la semana. Vamos a estar todos los sábados, ¿eh? Mostrando, así que sigan mandando. Sigan mandando. Hay que mandarlo ahí al triple doble... No. No, ahí está en el mail app. No, no, no. Les cuento porque recién llegó Hamilton. Y le preguntamos. Y le preguntamos y dice que con los dos. Con Angelina Jolie y con Brad Pitt. No. Buah, cada uno con su selección. Con tal cual. Bueno, nos vamos a ir adaptando, ¿le parece? Pero, como cada sábado, el Doc Romero nos va a estar acompañando en un ratito nada más. Sí. Y nos vamos a ir con esta imagen al corte, que es uno de los temas que va a... Bueno, ahí estamos en el día 86 de la cuarentena. En las últimas 24 horas se conoció que hubo 1.391 contagios, elevando el número de muertos a 785. En las últimas 24 horas, 20 personas perdieron la vida como consecuencia del COVID-19. Así es. Ahí repasamos los números en placas. Como decía Carlita, 785 muertos tenemos en total en esta cuarentena argentina. Los infectados, 28.764 en total. Y un buen dato este de los recuperados, 8.743 tenemos a... Bueno, a hoy, ¿no? Seguramente en un ratito, después de las 9, está el reporte también diario, en este caso matutino. Pero estos son los números, entonces, a esta hora en la Argentina. Vamos a repasar un poco lo que pasa en el mundo. Ahí tenemos. Ahí tenemos, graf. 425.903 muertos en todo el planeta, con 7.652.942 infectados y 3.631.280 recuperados. Bueno, y ayer el Presidente de la Nación viajaba a La Rioja, de hecho llegó allí con la comitiva. Y en el medio del viaje, cuando estaban firmando distintos convenios y demás, y también visitando empresas del norte argentino, de ahí tenían que viajar a Catamarca. Y en el mismo aeropuerto de La Rioja decidieron no viajar a Catamarca, porque en la comitiva estaba Daniel Arroyo, quien, como decíamos ayer, dio negativo de COVID-19 en este primer test. Insaurralde, al conocerse que tenía coronavirus, había estado con Arroyo y por eso decidieron viajar en el viaje. Lo escuchamos, ¿qué decía el Presidente de la Nación en cuanto a esto?